Descubre tu creatividad, descubre un nuevo tú. Descubre Lourdes University. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Nuestra Cocina Latina, el segmento que te trae Voces Latinas solo para ustedes. Y hoy con sabor a México. Hoy me encuentro en las instalaciones en la cocina de Los Dos Gallos Mexican Restaurant en Cantina. Tenemos una invitada especial quien nos va a hablar sobre un platillo preparado con su receta. Así que vamos a darle la bienvenida a Jessy Rojas, la propietaria de Los Dos Gallos. Jessy, bienvenida a Voces Latinas. Bienvenida a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias Jessy. Cuéntanos qué nos tienes para hoy en Nuestra Cocina Latina. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas fajitas vegetarianas las cuales llevan bell pepper, verde rojo, cebolla, hongos y papa roja. Bueno, a aquellas personas que no les gustan las carnes, esto es una muy buena opción. ¿Esto hace parte de tu menú en el restaurante? Así es. Oh my gosh. Bueno, ya saben, aquellos vegetarianos pueden venir a comer aquí también a Los Dos Gallos, que seguramente les van a consentir con este platillo hermosísimo. Oh, deliciosísimo voy a decir. Entonces, ¿cuál es el primer paso, Jessy? El primer paso, vamos a poner las papas primero, las cuales van a llevar un poquito de aceite de olivo, un poquito de sazonador y se tapan para cocerse a vapor. Segundo paso, vamos a poner los chiles, cebollitas, lo mismo, un poquito de aceite de olivo y sazonador. Hablando de las papas que acabas de colocar, Jessy, ¿cuánto tiempo más o menos necesitas dejarlo en cocción? No es mucho tiempo, más o menos cinco minutos. Lo que los hace a un poquito cocinarse más rápido es agregarles agua. Tenemos eso listo, los hongos se los vamos a poner ya casi que esté lista la papa, porque se cocina rápido, no queremos que se recocine. Así es. Por mientras que está esto listo, preparamos el lácteo con el fuego y preparamos el jalapeño. Oh my gosh. ¿Y el jalapeño es frito? Sí. Es frito, ok. Sí, un poquito nada más. ¿Un poquito nada más en mucho aceite o en poco aceite? En poquito. En poquito aceite. Sí. Ok, Jessy, mientras que estamos haciendo esto, esperando por el platillo delicioso que nos tienes, cuéntanos un poquito acerca de los dos gallos. Bueno, los dos gallos se hicieron hace cuatro años y medio. Mi familia es la que me invitó a ser parte de este negocio. Ellos desafortunadamente no pueden estar presentes, pero pues aquí estoy yo para echarle adelante. Pero por supuesto, amigos, déjenme decirles que la mejor comida mexicana servida aquí en Toledo, Ohio, es en el restaurante Los Dos Gallos. Es como la receta de la abuela, definitivamente. Así es. O sea, no estamos hablando de la comida mexicana comercial. Estamos hablando de la comida mexicana, ¿cómo se dice? Autóctona. Auténtica. Auténtica en la palabra. Sí, auténtica. Ok. Hay un platillo que me encanta que se llama Los Siete Mares. Me encanta una sopa, el molcajete, los dos gallos molcajete. Así es, es el plato de la casa. Viene con tres carnes, camarón, pechuga de pollo y asada. Tenemos también frijoles y arroz vegetarianos, los cuales no están cocinados con ninguna clase de animal. Para toda la gente que le gusta la comida vegetariana. ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento del restaurante? Ah, entre semana, de lunes a viernes, de once de la mañana a las nueve de la noche. Ok. Sábado de once a once de la noche. Ok. Pero para la cocina. Para la cocina. Para la noche es salsa night de las nueve a la una de la mañana. Así mismo es, si quieren bailar música latina. Los dos gallos no solamente es para comer rico, sino también para pachanguear. Así es. Sí, claro. Excelente. Bueno, y entonces, ¿qué más estamos haciendo aquí? Bueno, aquí, esto ya, el chile ya casi está listo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar el hongo. ¿Es alguna clase específica o puedes utilizar cualquiera? No, puedes utilizar cualquier hongo. Ok. Ya saben, los dos gallos Mexican Restaurant en Cantina sirven auténtica comida mexicana y está localizado en el 5327 Door Street en Chuliro, Ohio. Esto luce delicioso. Y amigos, no solamente como luce, sino lo que huele. ¡Qué rico! Unos dos minutitos más y está listo. Si tienen un evento en su casa, ya saben dónde llamar a los dos gallos al 419-531-531-212. Seguramente, Jessy los va a atender muy bien y les va a dar unos precios fenomenales. ¿Correcto, Jessy? Así es. Sí. Solo menciona que viste esto en voces latinas. Sí, claro que sí, les vamos a dar una muy buena oferta, Verán. Seguro que sí, gracias. Sí, ya está agarrando el colorcito. Ok. Y sabes que está cuando ya la partes y notas que ya está larga. Sí, ya está. Fácilmente se parte. Le ponemos tomate porque esto está bastante caliente para prevenir que se queme la comida. Adorno. Y aquí tenemos la fajita vegetariana. Bueno, amigos, aquí está la fajita vegetariana traídos para ustedes desde los dos gallos restaurante. Jessy, muchísimas gracias. Esto luce delicioso. ¿Con qué más lo acompañamos? Lo acompañamos con un sal de arroz, frijoles y ensalada. No se les olvide llamar si tienen alguna fiesta, vengan en grupo que lo que hay es espacio y llamen al 419-531-5312. Este segmento es patrocinado por los dos gallos restaurante y cantina. Bueno, amigos, como se dan cuenta ya las fajitas están servidas y definitivamente no puedo esperar para comerlas, Jessy. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación aquí en nuestra cocina latina. El segmento que te lleva a esos países, al sabor de nuestros países latinos. Yo me voy a dejar de hablar y voy a necesitar probar esto, Jessy. Oh, my God. Hasta Tony que no come vegetales seguro se lo va a comer. Gracias, Jessy, una vez más. Seguimos con más aquí en Voces Latinas. Mmm, delicioso, Jessy.